Bueno, querida Peña Rambiutica Vamos con Glass Go El recorrido del tiro lejano, activado ahora, me pone Entonces esto es por el clan Somos poca gente en el clan y hay que darle duro El que se quiera unir, que se una Bienvenido sea Estamos segundos, pobres, pobres de puntos Y bueno, vamos a intentar subir El Sniper, quería jugar con el DLQ-33 Y bueno, vamos con esto otra vez Lost the lead We've taken the lead ¿Pero amigo? Se me quedo como trabado, que no me apuntaba el chabón No sé lo que estamos dejando de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El filtrador de costado, te embalsamos Ah bueno Bueno, bueno, estamos tirando de abajo Oh 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 Tío, se me queda tildado amigo, ¿qué pasa? Bronson ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató? ¿De dónde me mató? ¿De ese? No, de allá arriba No, de allá arriba Hostile central gun in your AO Be advised, hostile stealth chopper inbound que paliza que paliza me estamos poniendo que paliza ¡Oh, tío! ¡Empire! ¡Hostile predeterminación inbound! ¡Empire! ¡Hostile predeterminación inbound! No, tío que me caen!